Acción, estamos grabando. ¡Eh, tú! ¡Sal de mi sitio! ¡No me gusta tu actitud! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Déjame eso, mal humano! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, tío! ¡Ya costó pinotis! Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo diferente, el primero de este estilo, así que espero que os guste. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios cosillas, ¿qué os gustaría? ¿Cosillas? Cosillas. Cosillas. De este tipo. ¡Qué clase de cosillas! Vídeos de este tipo. Para grabar en el futuro. Menudo YouTube. ¿Pero de qué va este vídeo? Este vídeo va a ir de preguntas y respuestas. Nos han mandado por Instagram preguntas. Seguidme en Instagram si no lo habéis hecho ya para mandarme preguntas. ¿Foís gays? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, no sé, me... Estoy nervioso. Habéis mandado preguntas muy raras, la verdad, algunas. ¿Cómo nos conocimos? ¿Lo respondes tú? No, 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 no. A ver, esto es un poco todo, ¿no? Vale. ¿Esto cómo va? Vamos por... Esta la voy a responder yo. Voy a dar mi versión. La tu versión de los hechos. Bien, estábamos en Barcelona. Era un evento, se llamaba La Nightmare de Barcelona y había una cena. Es verdad, es verdad. No me acordaba de eso. ¿No te acordabas? No me acordaba. Creía que nos habíamos conocido en Madrid. ¿En Red Royale? ¿En serio? Claro. Yo creía que sí. Es verdad, es verdad. Una previa en Barcelona. Es cierto, es cierto. Había una cena de streamers y bueno... Una cena de streamers es... Se reúnen unos streamers y cena. Y bueno, fuimos a cenar y bueno, pues ahí estábamos esperando y llegó Glando con un gorro parecido como este. Entró así. Y llegó Glando en un gran... ¡Historia! ¡Historia! Había un discotequeo, había un discotequeo ahí que te veo... Un discotequeo que te veo. ¿Pero la cena no? No, no, a ver, un poco. Estábamos de pie ahí con la musiquita. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, hubo un cortejo previo. Había un cortejo previo. Tampoco vamos a darnos... La gente quiere... La gente quiere saber cosas. Era como un bar discoteca, ¿no? Era un poco extraño. No era como un bar discoteca, era un bar discoteca. Era un bar discoteca. Y ahí nos conocimos, hablamos un poquito, no demasiado, luego cenamos cada uno por su lado, creo. No, es que no me acuerdo. Estaba malísima la hamburguesa. ¿Tú te diste cuenta de eso? Que pusieron mi nombre mal y me llamaron... Elisa o algo así. ¡Felipe! No, era Elisa o... Elisa o algo así. Y yo, pero ¿por qué no me traen nada? Parece que habían llamado a Elisa o el nombre que pusieron. Elisa. Y fui yo y dije, oye, que no me han traído mi hamburguesa. Y el resto ya había terminado y yo ahí comiendo mi hamburguesa. Pero bueno. Pero ahí no hicimos nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Habla más, vaya. Vale, vale. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Dale like al vídeo. Dale like. Dale like al vídeo ahora. ¿Ya hubo pelea familiar o todavía se llevan bien? Sorprendentemente, aún no nos hemos peleado. A ver, no lo he dicho nunca, pero no me caes bien. No me impuesto. No te aguanto. No te aguanto. Eres muy pesado. Haces tostadas y dejas las migas ahí, ¿sabes? ¿Qué dicen las tostadas? El pan de molde. El pan de molde. Bueno, aprovecho ya. El pan de molde. Le quitas lo que es el alambrito y a vivir. Claro. No. El alambre está para cerrar el pan. No puedes llegar aquí. En los comentarios como... Hemos movido la cámara, ¿verdad? ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. No te aguanto. No, no. No te aguanto. El pan de molde. Yo lo cierro, se lo hago un nudo, se lo abrimos, le quitamos la tira esta que suele traer y después de coger el pan le hago un nudo al paquete del pan. Vaya. Y Óscar lo que hace es... Le pone otra vez el hilo ese que no cierra bien, pero... ¿Qué estás poniendo, tío? Bueno, lo más importante cuando comentéis abajo las preguntas para futuros vídeos es que escribáis correctamente los signos de puntuación y sobre todo un poco la gramática básica, ¿no? Creo que ha querido decir ¿de quién fue la idea de mudarnos? Sí, pero aquí hay alguien que dice ¿sobrevives solo país? ¿Sobrevives solo país? ¿Qué pregunta es esa? ¿De quién fue la idea de mudarnos? Pues mira, vamos a ver, yo lo estaba pasando mal. Estaba en un momento de declive... Me lo estoy inventando. Surgió la oportunidad de irnos a vivir juntos. Surgió la oportunidad de independizarnos y yo se lo propuse a él. Habíamos hecho buenas vigas en Red Royal, ¿no? Habíamos hecho buenas vigas a partir de aquello. Hablamos buena relación profesional, también poco personal porque tampoco nos hemos visto más de dos veces. O sea, nos vimos en lo de Barcelona y luego Madrid. Eso es. Así que a mí me pareció muy atractiva la idea de poder compartir casa con alguien que trabajara en lo mismo que yo. y bueno, como se estaba poniendo no tan de moda pero como cada vez era más usual ver grupos streamers que se iban juntos a vivir a mansiones, a casas espectaculares, pues surgió la oportunidad de ir a una casa guay y aquí estamos, ¿no? Al principio no me convenció del todo la idea. Lo pensé bastante y dije, puede estar bastante guay. Efectivamente, la verdad que está bastante guay. Está bastante guay. Está bastante guay. Fregar en las sopas es otro cantar. Eso te callas. Me gusta esa pregunta. ¿Cuánto tiempo pasáis delante de la pantalla del PC? Depende mucho del día. O sea, hay días que, a ver, quitando los especiales que me paso igual, en mi caso 12 o incluso 18 horas, normalmente diría que de media unas 6 horas al día delante del PC. Unas cuantas horas de streaming... ¿De media? De media, de media. Hay días que me paso 8 y... Bueno, 14 no. ¿14 son muchas? Es verdad. 14 es un especial. ¿No hay nadie que haya preguntado cuántas horas dormís? Aquí ganas tú, ¿eh? Volviendo a la pregunta... Aquí está, aquí está. ¿Lo ha preguntado? Sí. Increíble. Ahora, ¿qué es lo más bueno? Increíble, genio. Eres un fenómeno. Volviendo a la pregunta de lo de la pantalla, yo, ahora es cierto que como hay que hacer muchas más cosas, antes a lo mejor cuando vivía con mis padres, y supongo que Deilo Albasara y algunos de vosotros también, pues había cosas de la casa que no tenías por qué hacer, ¿no? Por ejemplo, yo me despreocupaba de la comida o de la colada, de la colada, quería decir una palabra increíble, de la colada, ¿no? De lavar, de fregar, es decir, del mantenimiento de la casa yo no me tenía por qué ocupar, no me tenía por qué ocupar, no, no me ocupaba porque vivía con mis padres y... No hacias nada. Hacía muchas cosas, tío, hacía muchas cosas. Por ejemplo, iba por el pan. Me conocía la panadera, se llamaba Margarita. ¿Y dónde estaba? Margarita, ¿eh? ¿Bajando las esceneras? ¿Qué? ¿Tienes un libro aquí? Que parece un libro con él. Pues eso, 14 horas. 14 horas yo pasaba antes delante del ordenador porque yo me levantaba, me ponía delante de la pantalla y me acostaba. Yo me pasaba en mi habitación todo el día, en el PC, estuviera trabajando o no. Es correcto. Estaba viendo algún anime o me pasaba el día jugando o hacía cualquier otra cosa. Es correcto. Ahora, pues no. Ahora... Lo hacemos en el salón. Aclara el qué porque si no... Vemos la tele en el salón. ¿Vale? Es que... Eres un loco. ¿Quién duerme más? ¿Quién duerme más? Una pregunta. Yo creo que Clado duerme más. ¿Cómo? Yo me paso más tiempo en la cama... ¿Cómo? Porque duermo mal. Eso es mentira. Yo duermo mal. Tardo muchísimo en dormir, me despierto mucho por las noches y me despierto hecho mierda. Clado, en cambio, se tumba en el sofá... ¿Sabes lo mismo? Se tumba en el sofá y en 20 segundos está dormido. Es cierto que eso es un privilegio y me he dado cuenta hace poco de que a la gente le cuesta dormir. A mí no me cuesta dormir. Yo cierro el ojo y ya estoy dormido. Yo no. Eso es una virtud. Exacto, pues por eso duerme más. Yo me paso más tiempo intentando dormir. Eso sí es verdad. No, no, no. Una cosa... ¿Qué? Bueno, pero también puede ser. También puede ser. Pero es que dormir es todo. Dormir es todo. No, dormir es... ¡BRE! Dormir. ¿Dormir es dormir? Dormir es dormir. Porque si no yo duermo 12 horas... A mí eso no me parece. Si estoy en la mierda con 12 horas, malvamos. A mí eso no me parece. No me gusta. No estoy de acuerdo. El conste en acta. ¿Sherlock a quién se acerca más? ¿A Glado o a Deino? Depende del día, en realidad, ¿no? Es como que hay veces que se queda en mi habitación. Otros ni lo veo. Yo sé... Yo sé que te haría mucha ilusión poder decir que el gato se acerca a ti, pero a ver... Se acerca a ti cuando no se puede acercar a mí. Me entierro arriba, tal... A ver... Le conoce desde hace muy poquito. Poco a poco. Pero cada vez más. Cada vez más. Ahí... Ayer estábamos en el sofá y se puso conmigo primero. Pero porque yo quería tumbarme bien. Ya. No me hagáis caso. Me quiere... Me quiere más. Siguiente. ¿Qué tipo de tentaciones tienen entre los dos? A ver... Mucha gente pregunta si somos pareja. Si nos hemos ido a vivir juntos por si nos amamos o esas movidas. Nada más lejos. Pero por favor. Por fa... ¿No? No, no. A ver... Todo se puede hablar. No, no. Yo prefiero no hablar. No. Yo prefiero no hablar, joder. Pero no les has contado lo de Hawái. Pero ahí queda. Acabo de ponerla aquí, no sé. ¡Joder! No somos pareja, ¿de acuerdo? ¿Por qué tan guapos los dos? A ver... Vamos a ver... Es la luz, es la casa. Pero pero eso no. Pero eso no. Les costó mucho acostumbrarse a su nuevo hogar. Yo creo que bastante menos de lo que esperaba. En mi caso. A ti huele un poco más. A mí huele un poco más. Soy una persona muy controladora. Entonces, claro, aquí llegamos y esto era... Esto era una selva. Esto era una jungla. Esto aquí había guepardos. Tuvimos que... Tuvimos que hacer algo. Yo las dos semanas... ¡Tremendas lentejas te marcas! La verdad es que sí. ¡Tremendas lentejas, hombre! ¡Hombre! Pero las dos semanas yo ya estaba sintiéndome bien. O sea, yo decía... ¡Joder! Pues no me ha costado mucho. En cambio, tú estabas agobiado. Yo estaba agobiado. Estaba como... Es cierto, porque ya... Claro, es que no me da tiempo. Me falta tiempo. Me faltan horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 o me faltan 17. Me faltan 17 todavía más. Horrible. Pero bueno, bien. Al final, pues pasa el tiempo, pasan los meses y te vas adaptando. Inmediatamente te adaptas, pues... Ahora bien. ¿Eh? Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Porque utilizo el código DEILO en la tienda de Fortnite. ¡Siguiente! ¿Gladup es un dominatrix? ¿Pero qué preguntas van estas? Es curioso que salga lo de dominatrix después de que hayas dicho que eres muy controlador. No me está gustando cómo se está focando este vídeo. Lo peor y lo mejor de vivir juntos. Lo peor y lo mejor de vivir juntos. Venga, va, lo peor. ¿Qué es lo peor de vivir juntos? Yo lo peor diría que no están nuestros padres. Cuidado, ¿eh? ¿Eso es lo peor? Yo creo que sí. ¿Por qué? Para mí eso es lo mejor. Tenemos que hacer más... Bueno, en el sentido de que tenemos que hacer más cosas. ¿Pero qué pretendías? ¿Que te hicieran la colada toda la vida? Lo dice el que ha estado un mes agobiado porque no tenía tiempo. Bueno, pero a eso se viene. A sobrevivir. A salir de la zona de confort. Que lo peor es que no estén los padres. Lo peor... Este tío está loco. Lo peor es eso, que tenemos menos tiempo. En mi opinión. Porque realmente no podría sacar algo... O sea, tú sacas... ¿Qué puedes sacar malo de la convivencia por ahora? Porque por ahora, por lo menos, no hemos tenido problemas. Aún no nos hemos pegado. A ver, yo creo que no compartir el baño es un plus espectacular. La verdad es que sí. Por eso te tenemos un baño cada uno. Bueno, tú tienes dos. Sí, bueno, yo tengo dos baños, ¿no? Sí, ¿y qué hora? Responde. Ah, lo peor. Para mí lo peor, sin duda, es... Es que no hay nada malo. Vivir contigo es espectacular. La verdad es que sí. Es algo... Eso yo ya lo sabía. Yo sabía que también que contigo... De hecho, lo llevo soñando toda mi vida. Déjame decirte que hubo un tiempo en el que yo me sentía solo y pensaba... Será posible. Habrá algún momento en la vida en el que pueda reunirme como alguien se reunió en su momento con un ángel o con el mismísimo Espíritu Santo. Pero no. Todo eso se ha... Se ha tornado realidad en el momento en el que nos hemos visto. Porque... Déjame decirte algo de ello. Algún día, las futuras generaciones verán este vídeo y usarán el código de I.O. en la tienda de Foray. Y lo mejor sin duda es que no está en nuestro padre. Fíjate. Yo es que te... Vivir solo es una maravilla. Eres tonto. Vivir solo es una maravilla. La verdad que está bastante bien. O sea, quitando esas cosas y el tema del tiempo, yo pensaba que lo iba a pasar peor. La verdad. El tiempo del clima, ¿no? No, el tiempo del tiempo físico. Ah, el clima también. Bueno, es que tuvimos una ganchita con la calefacción. Estuvimos una semana entera sufriendo. De hecho, lo peor es eso. O sea, esa semana ha sido de lejos la peor que he pasado aquí. Nos quedamos sin calefacción y casualmente el siguiente día empieza a nevar. Y no poco, en plan, no podíamos salir de casa, no podían traer el gasoil para la calefacción. Y ha sido una semana horrible. Bien, última pregunta. ¡Última pregunta! ¿La puedo leer yo? Sí. ¿En la intimidad cómo os llamáis entre vosotros? ¿Deilo Igladup o por vuestro nombre? Querido amigo, es una muy buena pregunta. Aún recuerdo el primer día que Deilo llegó aquí y estaban mis padres. Yo le llamé por su nombre real y él me llamó Oscar. Lo gracioso es que yo me llamo Carlos. Pero a que tiene cara de Oscar. Yo en ese momento pensé... Vamos a ver, Claudio. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, Claudio. ¿Cómo se llama? Te voy a decir un par de cosas porque como te diga tres igual te entras también. Oscar. Y además, es Carlos al revés. Carlos Oscar. ¡Malle! Es lo mismo. Son dos sílabas, pero al revés. Claudio es Deilo en francés. Venga, a ver. Venga, búscale el sentido a lo que tú quieras. Nos llamamos... Claudio y Deilo. Sí. Deilo y Claudio. Sí. Aunque muchas veces directamente nos llamamos con sonidos u onomatopeyas. Le digo... ¡Gol! ¡Eh! ¿Así? ¡Gol! ¡Eh! ¡Gol! Bueno, chavales, vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un poco diferente. Gracias por hacerme las preguntas por aquí por Instagram. Seguidme en Instagram, Twitter y todo eso que por ahí haré... os diré las cosas en plan. ¡Hacerme preguntas! ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Instagram? Voy a seguirte ahora mismo. ¿Cómo es? Deilo. ¡Qué bonito! Barra baja. ¡Qué bonito! ¿El tuyo? Gladup. ¿Cómo suena? ¿Pero con B? Gladup. No, con P al final. Gladup. Con P de... De Pera. Código Deilo. En la tienda de Fortnite. Dicho esto, nos despedimos. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha visto el vídeo. Suscríbete, dale like, código Deilo en la tienda de Fortnite y por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto... ¡Pensaba que ibas a decir algo! Dejando los comentarios abajo, en los comentarios. Oh, Deilo, dulce flor, oh, Deilo, qué primor, no somos pareja, eso sería un horror. No estamos juntos, no hacemos nada por error. Y aunque que la gente lo confirmará, hacer cosas delante de una cámara sería cosa rara. tal para. Yo soy amigo y prefiero estar con Tamara. No sé quién es, pero rimaba. Así que solo por las noches yo me acostaba y a Deilo no le gustaba. ¡Ale! ¡Ja, ja, 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 ja! y